Bueno, soy un video de juegos donde aparece Argentina y en un par de días se convirtió en el más visto de mi canal Y se llenó de comentarios con ideas para la parte 2 Y dije, Dalcro, tenés que hacer la parte 2, te lo pide la People Imagínense que ibas a ir con alguien y le cancelé, le cancelé para ponerme a hacer este video Tira, nadie me cree eso Pero sí, soy el Gordo Jueguitos, vamos con el video ¿Me crees? Te digo que hay una referencia argentina al GTA Vice City O mejor, más precisamente, que hay un personaje del GTA Vice City que usa la remera de Argentina Te lo juro por Dieguito Maradona Durante el juego nos vamos a cruzar con la banda Lovefest y algunas misiones van a tener que ver con ellos Y uno de los integrantes usa esta casaca Se ven muy... similares Y se trata del escocés Dick ¿Y será la camiseta de Argentina o es pura casualidad? Eso me pregunto yo Bueno, resulta que el juego transcurre en el año 1986 ¿Y te acordás qué pasó en el 86? Y sí, el Diego se pide los ingleses en el Mundial Y como Dick es escocés, lo lógico es que use la camiseta de Argentina Porque los ingleses y escoceses no se llevan muy bien O galeses y escoceses Igual creo que hay varios países que le tienen bronca a Inglaterra ¿Vos pensás que es nuestra casaca? ¿Decís que Dick gritó el gol con la mano de Maradona a Inglaterra? Déjamelo en los comentarios Si alguna vez te preguntaste si le podés ganar a un puma en una pelea mano a mano En The Hunter Call of the Wild lo podés averiguar Aunque con un rifle que atraviesa elefantes Porque el objetivo de este juego es cazar bichos O píxeles de bichos para que nadie se ofenda Y uno de los mapas que hay en este vasto mundo virtual Es el parque Fernando que queda en la Patagonia Es un DLC, o sea que se compra aparte No viene con el juego base Son 64 kilómetros de distintos biomas Y es un simulador de caza O sea, no pienses que es corte Far Cry Que podemos ir con el auto a los chapazos Y matar a los animales con granadas Y en el mapa podemos cazar ciervos, patos, búfalos de agua Y hasta pumas Si es que no nos cazan a nosotros Así que si querés jugar un simulador de ser yanqui Que viene a depredar nuestra fauna autóctona Ya sabés Uy, lo que me costó ¿Y vos pensás que le ganarías un mano a mano a un puma? Déjamelo en los comentarios Yo creo que si me das una herramienta, una sola Luego verga el puma O sea, ya sea un palo, un hacha, un cuchillo O hasta una piedra Si es una piedra de esas buenas El puma no la cuenta Un juego de detectives de los creadores del GTA Con un misterio que rodea a un político argentino medio pedófilo Y sí, siempre hay un político nuestro metido en algún quilombo Elaine Noir es de Rockstar Los creadores del GTA Pero en vez de ser criminales vamos a ser detectives Y tenemos que interrogar a las personas Y juzgar si mienten o no Dependiendo de sus expresiones Para eso usaron una tecnología media novedosa Para la época Que captaba las expresiones faciales de los personajes Pero a veces se veía un poco creepy Y no sabía si estaba mintiendo, diciendo la verdad O si le estaba agarrando una embolia En una de esas misiones aparece un auto abandonado Y resulta que es del cónsul argentino Y encima dentro del auto encuentra una agenda Con nombres de pibitos y sus descripciones Todo medio raro Resulta que el auto lo había choreado a un pibito mexicano Que era mecánico Y que el embajador, el cónsul argentino Se quería empomar Y al final la misión termina con una persecución Del pibito afanándose el auto Y termina en cana You're under arrest for grand theft auto Ah, ah, lo dijo, lo dijo Lo túrbido de todo esto Es que el misterio gira alrededor de quien se afanó en auto Y no de que el chabón es un viejo pedófilo Fuck you puto Pero bueno, cosas del juego Y en este caso muy bien parado No nos hacen quedar Este no lo conocía Y me lo comentaron un montón Pero un montón de veces en el video anterior Dead by Daylight es un multijugador En el que algunos son sobrevivientes Y otros son asesinos Es medio de terror Y la verdad es que a mí me da mucha ansiedad jugarlo Hay varios personajes Y dentro de todo ese mundo Uno es argentino Pero al contrario de lo que pensarás No, no es asesino Sino que es uno de los sobrevivientes Se llama Ace Visconti Y vino en un DLC también La historia cuenta que Ace Tiene un origen bastante humilde Pero le gustaba mucho la timba Capaz que jugaba uno de esos slots Que juegan los streamers Y le gustaba bastante arriesgarse Hizo mucha guita Pero la terminó perdiendo toda Y ahora lo están buscando para Porque se metió con la gente Que no se tenía que meter Su habilidad principal se basa en la suerte Literalmente porque aumenta la probabilidad de éxitos Tanto de él como de todos los compañeros Así que básicamente el personaje Es un argentino con ojete Medio garca Y algo que me llama la atención Es que Chabón está siempre con una sonrisa Incluso cuando lo están por matar El loco tiene una sonrisa siempre Porque bueno Seremos sufridos pero siempre felices Y nos vamos a Córdoba Tierra del ferné Del cuarteto De los bailes Y las minas más lindas Probablemente Porque la saga de carreras Del Rally World Championship Tiene muchos juegos Contonada en cordobés Es que hace como 40 años Que todos los años Se corría una fecha Del campeonato mundial de rally En la provincia de Córdoba Y hace como 20 años Que la provincia de Córdoba Sale en el juego El primero salió en 2001 Para la Playstation 2 Y así fueron saliendo uno Prácticamente año tras año Hasta que sacaron el WRC Rally Evolved Yo me acuerdo Jugarlo en la Play 2 Era un juegazo Y me acuerdo que siempre Quería jugarlo en la provincia de Córdoba Pero por un tiempo Dejaron de hacerlo Hasta que en 2010 Otra desarrolladora Empezó a laburarlos Y empezaron a sacar Más y más juegos Pero esta vez para Play 3 Xbox 360 Y también para PC Además que agregaron Competencias de eSports En 2020 llegó para la Play 5 Y Xbox X y S Series Y cada vez el juego Se veía mejor Y me parece que si queremos Hacer un análisis De el paso inexorable Del tiempo Y como fueron avanzando Los gráficos de los juegos Podemos ver el WRC Championship En el mapa de Córdoba Por ejemplo Como fueron cambiando Todos los gráficos De que antes veías Esa montaña Y decís Eso es un puto PNG De una montaña Y después no Termina siendo todo 3D Y se ve cada vez más lindo Y hay lluvia Y barro Y un montón de cosas más Pospandemia El rally en Córdoba Dejó de correrse Pero Pero En 2022 salió El World Rally Generations Que tiene pistas históricas En diferentes partes del mundo Y también tiene una Argentina En 2004 Que se corrió en Córdoba Y algo que me llamó Mucho la atención Analizando para hacer este video Es que también está El Estadio Mario Alberto Kempes Porque había algunas fechas Del rally que se corría Dentro del mismo estadio Que antes era el Chateau Carrera De hecho podemos ver El estadio Que era el estadio de antes Digamos Porque no tiene Las otras partes De las tribunas En la cabecera Y me parece que más gente Es la que lleva talleres Cuando juega de local Esta no la sabía Y ahora la sé Por los comentarios bellos Que me dejaron Pero en el Far Cry 3 Hay una referencia A Argentina El Far Cry 3 Es un juegazo Es muy divertido Podés hacer de todo Este chabón está re loco Y lo amasa Aunque sea el malo Y tenemos un montón De armas para matar A los enemigos O que nos maten Y una de esas armas Son las granadas Que tienen una historia curiosa Porque en la descripción Del pequeño aparato explosivo Podemos leer Que tiene un popurrí raro Fueron hechas por los yankees Pero las usaron Los británicos En la guerra de las Malvinas Ahí los soldados argentinos Se las llorearon Y se las vendieron Unos piratas Después los piratas Fueron a la isla Esta donde transcurre el juego Y los malos De la historia Los mataron Y se quedaron con las granadas Y después nosotros robamos Las granadas Que se habían robado Los malos Que eran de los piratas Que se habían vendido Los argentinos Que eran de los británicos Pero lo habían usado Los yankees Mierda Las granadas tienen una historia De vida más interesante Que yo Si alguna vez jugaste La batalla naval Sabes esa adrenalina Que sentimos Cuando tiramos un torpedo En el agua Al medio de la nada Y plam Le pegamos un barco enemigo E 8 Bueno World of Warship Buscó recrear esa adrenalina Pero en 4K Y con un juego que provee Y la verdad es que Es bastante divertido La mayoría de los barcos Están muy bien recreados Y hace un tiempo Salió un pack de barcos Llamaban barcos panamericanos Y hay uno Que se llama La Argentina Es un crucero nivel 5 Y la historia O la descripción del barco Cuenta que lo creó La armada británica Y que formó parte De la armada argentina A partir de 1939 El juego tiene un montón De barcos De diferentes países Hay algunos que son Medio flasheros Y también podés cambiar Los capitanes del barco O sea podés poner Hasta una mina otaku Hasta un monstruo Hasta capitanes También argentinos Y encima si le editás Los camuflajes Que serían las skins Podés crear el fucking Barco de la escaloneta Y obvio que cuando yo jugué Al juego jugué con este barco Y esta skin Quiero ganar la batalla Quiero ser campeón naval Literalmente me siento Este chabón Decime que alguna vez En tu vida jugaste Al FIFA Street A tirar caños Y firuletes Contra tus amigos Para hacerlos calentar Era muy divertido Y si no lo jugaste No sé qué hacés de tu vida Encima podíamos jugar Con Argentina No había clubes argentinos Pero sí la selección Y te armabas Un equipito ahí Con Mascherano Con Di María Agüero Y Messi Eras imparable Lo que más me gustaban Eran las canchitas Que hacían Porque había canchitas En diferentes partes del mundo Y la mayoría Eran bastante flasheras Había alguna Arriba de un edificio O abajo de un puente En Brasil En medio de la favela Y también había una En Argentina Más precisamente En el barrio de La Boca Y creo que estaba Bastante bien representada Porque de fondo Veía las casitas Todas de colores Y de hecho En algunos puntos Se veía el puente de La Boca También Solo faltaba el loco ese Que se parece a Maradona Y te cobra por las fotos Y volvemos al LOL Porque siempre se vuelve al LOL Se dieron cuenta Que el LOL Es como los puchos Cuando alguien te pregunta Si jugás LOL Y le decís que no Te dicen Es lo mejor que podés hacer No te metas en eso Pero ellos siguen jugando Y bueno Algo tendrá el jueguito Y el LOL Como no También tiene una referencia A Messi El video pasado Vimos que tiene una referencia A Maradona Y también Al mejor jugador de la historia El año pasado Lanzaron un campeón nuevo Hay más de ciento y pico En el juego Que tiene habilidades curativas Y también varias frases ingeniosas Que dice Dependiendo con qué O con quién Está interactuando Y en una te tira ¿Qué mirás bobo? Posta que sí Escuchalo ¿Qué mirás bobo? Y si Messi fuese Un campeón de LOL Riot por favor Hacelo ¿Qué habilidades pensás Que tendría? Déjalo en los comentarios Este también Me lo comentaron mucho Y no tenía el dato Así que agradezco Si tienen más referencias Déjenla en los comentarios Porque me re sirve Pero en el Call of Duty Black Ops Cold War Podemos matar enemigos Con un arma argentina Ojo También nos pueden matar A nosotros Con un arma argentina Y es el riesgo Que corremos todos Los que vivimos En el conurbano Si señor Es con la Pharah 83 Que salió en la temporada 2 Del juego Y también está En Call of Duty Warzone Es un rifle de asalto Que en el juego Está bastante bueno Tiene mucho daño Un gran alcance Y dispara bastante rápido Aparte lo podés modificar Para ponerle mira O no sé Hacerlo acorde A tu manera de jugar Y posta que se hizo en Argentina Lo tuve que googlear Y hasta tiene página de Wikipedia De hecho su nombre Quiere decir Fusil de asalto De la República Argentina Y lo hicieron entre el año 80 Y el año 83 Mirá esta clase de historia Te tiro papá ¿Cómo no te vas a suscribir al canal? Tengo muchas ganas De hacer videos así Y estoy muy cerca De poder monetizar el canal Así que si comentás Si dejás un like Si compartís el video O simplemente si te suscribís Me sirve una banda Para seguir haciendo Este tipo de contenido De hecho tengo más vlogs Para hacer y más cosas Pero en esta sección Quiero hacer juegos En los que aparece Messi O si no Juegos que tienen un mod Una modificación Que lo hicieron argentino Que también tiene un montón De variables súper interesantes Así que comentame Y decime cuál preferís Y te estoy pidiendo Muchos comentarios Ya sé Pero bueno Alguno de todos Si te ocurrió en el medio del video Lo podés comentar ¿no? Nosotros nos despedimos Hasta el próximo video Que espero que sea pronto Chau chau